Para hoy, para mañana, para hoy, para mañana, hamburguesa, pizza, yo ensalada. Ponerse de acuerdo nunca fue tan fácil. Nuevos menús individuales de Telepizza, lo que quieras, donde tú quieras. Sí, sabíamos que era una salida dura, que estaban teniendo muy buenos resultados en su casa y al final nos encontramos con un equipo muy bien plantado en su campo, eran muy intensas, consiguieron hacer su juego, además fueron muy efectivas de cara a gol y nos encontramos con un 3-0 en la primera parte y yo creo que no supimos darle la vuelta en la segunda mitad. Así que al final nos llevamos un bache, pero bueno, ahora ya pensando en el siguiente. Sí, como la semana pasada estaba el Granadilla a cuatro puntos, el Levante también se encuentra a cuatro puntos y entonces sí que tenemos ganas de, al tener otra oportunidad de abrir brecha contra otro rival directo, como podríamos decir, pues de encima nuestra casa, pues hacernos fuertes y conseguir la victoria, si es posible. Sí, a pesar de venir de una derrota, sabemos que ya llevamos nueve partidos, ya el inicio en general está siendo muy bueno y no vamos a venirnos abajo por un bache como ha sido el de Tenerife. Sí, es un equipo muy fuerte, muy ofensivo, que está metiendo goles y viene de una muy buena racha, que lleva cinco partidos ganados consecutivos, pero bueno, en casa nos estamos encontrando a gusto, estamos jugando mejor en casa y yo creo que va a ser un partido muy bonito y con ganas de jugarlo. Pues la verdad que me estoy encontrando muy a gusto, sí que es verdad que estoy teniendo más minutos y pues eso, a seguir igual, intentar aportar lo máximo y lo que tenga que venir, pues que venga. Gracias.